Mamá no hay una sola. Hay mamás de sus mamás. Mamás solteras. Abuelas que son mamás. Papás que son mamás. Mamás de milagro. Mamás que adoptan. Mamás que calman. Mamás que las hacen todas, todos los días. Mamá siempre. Porque mamá no hay una sola. En Mall Plaza la celebramos a todas. Cada una especial a su manera. Feliz día mamá. Mall Plaza.